Hola mis queridos suscriptores y youtube evidentes hoy les voy a contar un secreto, un tremendo secreto ustedes saben que las mujeres somos especias, muy especiales, diferentes, impredecibles pues saben porque no enfadamos las mujeres? solamente por 5 cosas por un sí, por un no, por todo, por nada y por si acaso suscríbanse a mi canal, póngame like, coméntalo, comparte mis videos en tus redes sociales y nos vemos para la próxima bye bye Música Música